Yo no sé por qué la gente entiende, la primera vez que te cuida, se puede venir sin saber de excepción, la chica no da la energía y sabor a tu mano, pero que no, es lo que no me dio, mi amor, no, no, pero siento un sonido, sí, amor. Te pue la voz, mi corazón quiero fair να σ rif mig, una crom понимación que pe Therapoyo y mi vida sigue así, con mi chanchi, chiquito el mundo que la viverá, para mi chanchi laichichi. Música ¡Gracias!